Para que goce el doctor Gerardo Mestra en Siena Galeón Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rasca tapun chin chin, el gallo sube Y echa su polvorete, rasca tapun chin chin, el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rasca tapun chin chin, el gallo sube Y echa su polvorete, rasca tapun chin chin, el se sacude Ya verás palomas, que no hay gavilán, que a ti te coman Ya verás palomas, que no hay gavilán, que a ti te coman Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rascata punchinchin, el gallo sube Música Y echa su polvorete, rascata punchinchin, el se sacude Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rascata punchinchin, el gallo sube Música Y echa su polvorete, rascata punchinchin, el se sacude Ya verás paloma que no hay avilán, que así se coma Ya verás paloma que no hay avilán, que así se coma No hay avilán, que así se coma